¡Aplausos! 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 de lo verdadero, ojos del cielo, ojos del cielo, como abandones en el vuelo, ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Música Y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos del cielo, me iluminarían, tus ojos sinceros, mi camino irían. Música Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en el vuelo, ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Música Música